hola a todos soy Almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy os propongo hacer esta muñequita tan bonita vais a ver que es un proyecto muy muy sencillo de hecho ni necesitamos la máquina de coser la vamos a tener lista en un momento y además luego la podéis personalizar con los detalles que le pongáis a vuestro gusto si queréis que os enseñe a hacerlo quedaros conmigo hasta el final del vídeo en el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales una tela en tono carne para hacer la cara y las manos una estampada para el cuerpo y una en tono oscuro para los pies también vamos a emplear un calcetín que ya no necesitéis pequeños adornos lana y luego vamos a usar la pistola de silicona y un relleno de guata sintética para formar el cuerpo de la muñeca si lo tenéis todo preparado comenzamos para hacer la muñeca vamos a emplear únicamente círculos de tela en el caso del cuerpo empleamos uno que tiene 24 centímetros de diámetro vamos a pasar un hilván por el borde de la tela para luego poder fruncir no hace falta en esta ocasión que doblemos este borde porque bueno no se va a ver va a estar completamente cerrado y oculto entre otras piezas mirad ya ha fruncido el círculo y en el interior veis que he puesto un poquito de arroz también podéis poner casi mejor arena de gato lo he puesto para que tenga un poco de peso la muñeca y que así cuando la poseemos no se mueva con demasiada facilidad si tenéis pensado colgarla no haría falta ponerle este peso extra una vez que hayáis puesto arroz o arena de gato ponemos a continuación la guata para darle ya su forma definitiva cuando hayáis rellenado el círculo a vuestro gusto que quede bien apretadita la guata vamos a dar una serie de puntadas para cerrarlo y asegurarnos que nos queda en su posición así nos queda esta pieza y ahora la vamos a dejar aparte para preparar las otras que necesitamos para hacer la muñeca para hacer los pies de la muñeca partiremos de dos círculos en esta ocasión de 10 centímetros de diámetro pasaremos también el hilván frunciremos y rellenaremos de guata así nos quedan preparados los dos círculos una vez rellenos y fruncidos con los que vamos a hacer los pies de la muñeca y para hacer las manos utilizaremos dos círculos de 8 centímetros y para la cabeza un círculo de 16 centímetros de nuevo pasaremos un hilván frunciremos y rellenaremos con guata a nuestro gusto vamos ahora a ir montando las seis piezas entre sí vamos a comenzar colocando los pies de esta manera al cuerpo entonces tomamos la pistola de silicona vamos a dar como veis un círculo alrededor porque necesitamos que quede muy bien pegado y con esta pieza posada sobre la mesa esta también la posamos y apretamos y vamos a esperar así hasta que se quede seco soltamos y ahora vamos a incorporar el otro pie y lo hacemos de la misma manera una buena cantidad de silicona todo alrededor y un poquito en el centro posamos el pie sobre la mesa y vemos a qué altura queremos colocarlo del cuerpo yo los voy a poner así un poquito separados que creo que queda más gracioso y vamos a apretar también vamos ahora con las manos se colocan exactamente igual que los pies vamos a dar silicona alrededor y un poquito en el centro y vamos a colocarlas de manera que estén entre los pies las vamos a poner pegadas pondríamos primero una apretamos y luego colocamos aquí a continuación la otra mano todavía la muñeca no dice nada pero vais a ver según vamos incorporando las cosas como va a ir cambiando ahora vamos a tomar lo que es la cabecita entonces yo por ejemplo aquí veo que me ha quedado una ruguita y la quiero disimular entonces vamos a ver cómo colocamos cómo pegamos la pieza para que nos quede mejor luego cuando la terminemos entonces en este caso vamos a dar silicona sobre uno de sus lados voy a dar bastante y vamos a colocarla justo donde está fruncido la pieza del cuerpo de esta forma de momento nos tiene que ir quedando una cosa así vamos ahora a ir poniendo una serie de elementos pues por ejemplo para tapar esta parte de aquí de la cabeza bueno para que quede bien bonita nuestra muñeca tomamos ahora el calcetín entonces de esta parte de la puntera del pie vamos a cortar quito este trozo que ahora no me hace falta y corto un trocito como de unos tres dedos aproximadamente y con esto lo que vamos a hacer es un cuello para la muñeca vamos a estirarlo un poquito para que tome forma que quede así un poquito arrugado lo vamos a meter y de esta manera fijaros ya cómo va cambiando la muñeca y ya hemos tapado gran parte de la parte de atrás ahora vamos a preparar el pelo para hacer el pelo tomamos la lana y vamos a ir formando hebras de unos 50 centímetros de largo simplemente vamos doblando a esta medida para así poder luego hacer unas trenzas nos va a sobrar de largo pero prefiero que no sobre y luego cortamos lo que no necesitemos cuando tengáis una cantidad de lana que consideréis suficiente para hacer las trenzas tomamos un trocito más y vamos a anudar aproximadamente en el centro y tomamos la muñeca y de nuevo con la ayuda de la pistola de silicona damos aquí un punto y vamos a pegar el pelo aproximadamente aquí en el centro y ahora nos vamos a cada uno de los lados y hacemos lo mismo vamos a cortar las hebras que como las habíamos ido doblando pues están sin abrir y vamos a separar en tres para hacer una trenza a cada uno de los lados con una brita también anudamos al final de la trenza y ahora ya igualamos el final de la lana ya tenemos las dos trenzas y vais viendo que la muñequita va tomando forma ahora vamos a hacerle el gorro para ello tomamos de nuevo el calcetín y vamos a cortar veis que aquí es donde empieza pues vamos a cortar justo hasta aquí y vamos a pasar justo por el lado donde hemos cortado vamos a pasar también un hilván para fruncir y así a formar un pequeño gorro fruncimos y vamos a dar unas puntadas para dejarlo así cerrado ya cerrado el calcetín y ahora de nuevo pistola de silicona y vamos a pegar un pompón en este caso en tono rojo para así tapar el comienzo del gorro y ya podemos colocar el gorro a la muñeca vamos a ponerlo tapando sobre todo la parte de atrás veis como queda por delante que queda muy gracioso y aquí en la parte de atrás vamos a tapar toda la parte que teníamos más fruncida del círculo que habíamos hecho para formar la carita de la muñeca y ahora lo que voy a hacer es añadir algunos adornos para que nuestra muñeca quede todavía más bonita los voy a pegar de nuevo con la ayuda de la pistola de silicona mirad qué bonita va quedando en nuestra muñeca ahora tenemos que hacer la cara entonces yo voy a hacerlo primero con un marcador de los que se borran con calor para asegurarme que estoy haciendo los ojitos exactamente como me gusta la voy a pintar con los ojitos cerrados vamos a hacer dos marquitas así y luego vamos a hacer como unas pestañitas así hacia abajo si nos gusta cómo nos ha quedado ya cogemos el marcador permanente y pasamos justo por encima ahora ya marcamos con el permanente y con la ayuda ahora de un lapicero rojo vamos a ir dando pasadas despacito para que no quede excesivamente marcado para hacerle los coloretes también he puesto sobre las mejillas unos puntos en tono blanco para completar la decoración de la cara yo particularmente no le suelo poner boca porque la boca da demasiada expresión y no es necesario porque lo que podemos hacer es bueno que al final no quede tan gracioso en todo caso le podemos poner a lo mejor un puntito en tono rojo que va a quedar bastante bien yo por mi parte voy a dejar así terminada mi muñeca que habéis visto que se hace súper fácil espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo